Tigo presenta el segmento de Moncho Ahora todos pueden tener un smartphone prepago Tigo ¿Quién el tuyo? Desde 999 lempiras ¡Sé Smart! ¡Sé Tigo! Me lo dijo mucho Me lo dijo mucho Me lo dijo mucho ¡Ay papi! ¡Qué pedo loco! ¡Ay! ¡Ay brudera! Aquí anda el roll boom por la capirucha Buscando a ver que encuentro loco Mirá a ver Acá hay un taller de motos papi Vamos a ver si puedes poder a alguien Jogar en un billete ¡Venite loco! ¡Ay papi! Venite loco Vamos a ver qué pedo loco Mirá la mala trabajando loco Si es lo que necesitamos man Que en este país la mala trabaje Venite a ver qué pedo loco Mande naranjas Mirá allá están unos manes ¡Ahhh! ¿Qué pedo papi? Mira como que qué pedo mo ¿Ah? ¿Pero qué pedo? ¿Cómo de qué papi? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Estás poniéndole la moto ahí va? Pues sí papi que macizo lo está dejando chaiñadita va Uy, está tocando que está quedando máquina ¡Qué pedudo loco! ¡Papi! ¿Pero no hay pedo que yo lo acelera acá? ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay guapucha! ¡Ay guapucha! ¡Ya! ¡Se mata loco! ¡Le salió sangre en los dedos! ¡Qué pedo! ¡Ay! ¡No! ¡Papi! ¡Jajaja! Sigo aquí en este taller de moto vos ¿Qué pedo? ¿Qué está haciendo loco? A ver qué está haciendo de mambo ¡No! ¡No papi! ¡Go! 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 Vamos a ver qué pedo loco ¿Qué pedo loco? Está hablando de la motito una cuatrimoto ¿Qué pedo loco? ¿Qué pedo loco? ¿Cómo estás papi? Me lleva ¿Ah? ¿Qué haces? ¿Nada papi viendo loco? Ah está bueno Sí a huevos ¿Y qué pedo loco? Me lleva vos Me lleva vos ¿Qué pedo loco? ¡Qué pedo loco! ¡Ay! ¡Ay! Me llega papi ¿Qué pasa vos? ¿Qué pasa vos? ¡No nada papi! Tranquilo ¡Esta maravola de bélica! ¡Trabaja! ¡No te vayas a trabajar loco! ¡Qué mambo! ¡Es la final de bélico! ¡Loco! ¿Y ahí qué vas a hacer vos? Sacar una de las hormigas aquí loco ¡Ah me lleva! Y si toco esta palanca ¿Qué pedo? ¡Ay no loco! ¡Ay! 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 ¿Qué pedo papi? La aglomeración me loco hombre Deja de trabajar la gente hombre no volás hombre ¿Cómo estás gordito? ¿Qué estás haciendo loco? ¿Qué estoy haciendo de qué vos? ¿Qué estás haciendo ahí pues? Pero mira que todo acá no está cerca de acá vos ¿Y vas a soldar a esa onda? ¿Te voy a soldar a vos? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué gordito! Tranquilo papi ¡Tranquilo papi! ¡Tranquilo papi! ¡Tranquilo papi! ¡Tranquilo papi! Mira loco si quiere un electrodo de ese mambo Vamos a ver si funciona loco ¡Loco te falta un puto aquí esto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te falta tranquila! ¡Ay! ¡Y te pones la pata vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esta extra puta de gordo! ¡Sí! ¡Sí! Me jodió ahí el electrodo de acá ¿No crees? ¡Me jodas hombre! Me jodió además de vos Mami también me dejó caer las 4 también en el pecho loco ¿Cómo vas a creerlo? ¡No! ¡Me jodas! ¡Me jodas! ¡Mierda como me duele la mano! ¡Ese mamá cuando lo agarre! ¡No! ¡La vamos a agarrar y va a ver el mamá! ¡Ay! 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 ¡Te voy a hacer una competencia mamá! ¡Voy a hacer una p***! ¡Oh! Mira a ver! ¡Voy a hacer el cabezco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Papi! ¡Voy a el caballito loco! ¡Te lo harás ver a papi! ¡Papi! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Kai me mato loco! ¡Qué p***o madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Kai me mato loco! ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Qué rico el tío! Tigo presentó el segmento de Moncho. Ahora todos pueden tener un smartphone prepago Tigo. ¿Quién el tuyo? ¡Desde 999 lempiras! SESmart! ¡SESmart! ¡SETIGO!